¡Largaron el premio Breda! Sale a hacer la delantera el 1, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 5, abierta el 7, más abierta va resueltamente en busca de la vanguardia el número 11. Recorren ya los primeros metros de carrera. El 1 marca el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 11, abierta va rápidamente en busca de la vanguardia el 10. La cuarta ubicación para el 5, más abierta el 7 en línea con el 9. Pasan por la señal de los 1000 metros. Ahí lucha en la vanguardia, pasa a comandar la prueba el 10, va estirando un cuerpo de ventaja sobre el 1. Cerca el 11, se arrima el 5, más abierta corre el 7 en línea con el 9. Por dentro carga el 3, pasan por los 800. 10 marca el camino, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 1, más abierta el 11. Las competidoras en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes invariantes. El 10 como puntero intenta la disparada, estira dos cuerpos de ventaja sobre el 1. Por dentro se viene desempeñando el 5, más abierta el 11. Desde el fondo carga el 7. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera y va a haber lucha en la vanguardia. 10 a rigor del látigo, pequeña ventaja sobre el 1 que la viene emparejando. Pasa a comandar, abierta, viene descontando el 6. Por dentro carga el 4, descuentan ya los últimos 200 metros de carrera. Y es intensa la lucha en la vanguardia entre el 1 y el 10. El 10 y el 1 vienen luchando cabeza a cabeza por la primera ubicación. Van en busca del disco, sigue la lucha en la vanguardia. Por dentro el 10, abierta el 1. La tercera posición para el 4 y cruzaron el disco. La tercera posición para el 4 y cruzaron el disco.